qué trae oye carlito yo sé que te lo han preguntado se va a hacer o no se va a hacer se tiene que hacer la carnita asada traigo malas noticias carnal no se hizo la carnita asada pero se va a hacer algo más chingón te gusta la carnita asada si y con que la masticas estamos igual estos son postizos pero yo mastico igual ahora qué haces cuando te llega una morra con dos carnotas yo me pongo igual oye soy y pregúntale dónde es el señor soy señor de acá abajo soy de tulancingo hidalgo y yo no sabes dónde soy de dónde eres de una puerta abajo del ombligo de mi mamá al lado creo que he oído de esa parte de esa parte saludos a tu jefecita saludos a toda la familia por primera vez juntos hijos de su puta madre y vamos a hacer la carnita asada hijos de su puta madre y con qué van a comer con lo que tenemos ahí donde ves el de Frank se la come toda aunque sea chupadas pero no a mamar carne vamos saludos hijos de su puta madre Frank Schirini ¿cómo le ves con el compayazo? hijos de su puta madre tú no digas malas palabras tú no tú no tú eres niño bueno quítalo entonces para atrás ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? se tiene que hacer la carnita asada hijos de su puta madre aquí estamos con el compayazo y Frank Schirini aquí estamos en el hermosillo tienen un evento aquí mi compa el compayazo oye compayazo fíjate Frank Schirini tiene 42 años ah chingada 42 años y pico dice todavía yo cuando tenía esa edad pero ¿cómo va a tener 42 años si se ve más madria que yo? ¿y? no yo tengo 52 y pico ya casi no pico porque sigo intentando aquí estamos con Frank Schirini y mi compa su amigo y padre el compayazo bendiciones